El fútbol es una rivalidad, hay que ganar de cualquier manera, historias que han dividido naciones, la euforia de la victoria y el dolor de la derrota. La batalla para ser rey de Sudamérica, este programa da un vistazo a Brasil contra Argentina. Esto es Rivalidades Mundiales. Con ustedes José Hernández. Brasil y Argentina, los dos países más grandes de Sudamérica y dos gigantes del fútbol mundial. Un clásico. Cuando Brasil y Argentina se enfrentan, el mundo se detiene, porque brindan un espectáculo de calidad y una gran rivalidad. Y cualquier cosa puede suceder, excursiones, peleas, muchos goles, dice Careca. Tienes que darles un poco de su propia medicina. No puede ser buena gente cuando enfrentas a la Argentina, decía Adinho. Nosotros por lo menos a Brasil, personalmente la considero una de las selecciones, si no la mejor selección del mundo. Entonces ganarla desde ahí dos es una satisfacción mejor. Si lo vemos por los números, títulos de Brasil, Brasil es mejor que Argentina, decía Rebelino. La victoria es más importante para ellos que para nosotros. Es como ganar eventualmente una Copa del Mundo, eliminar a Brasil de un mundial. Es una felicidad verlos llorar y que se iban del mundial, la verdad que esas sensaciones no me las olvido más. Ambos países reclaman haber producido al mejor jugador de todos los tiempos. Mi mamá dice que soy mejor yo. Yo, particularmente. Personalmente, pelea fue mejor que Maradona. Y vas a pelear a Maradona. Con siete Copas del Mundo, esta rivalidad va más allá del orgullo regional. Brasil contra Argentina es el derbi más grande del mundo. De pelea a Maradona, de Messi a Kaká, Brasil y Argentina han producido algunos de los jugadores más finos. Pero ambos países ven el fútbol de diferentes maneras. Los argentinos son más peleadores, quizás tienen más determinación que los brasileños. Pero somos diferentes en nuestras técnicas, nuestro elemento de fantasía y consistencia, la dice Careca. Pero el brasileño, por la fantasía, por la técnica y por la cuantidad de que nosotros somos también, lo hacemos así hacia la diferencia. Hay parte de los mitos que quedan, ¿no? Obviamente el juego bonito de Brasil, pero Argentina ha tenido y tiene hoy, si vamos individualmente hablando, hoy por hoy me parece que tiene mejores individualidades que Brasil. El juego brasileño con dribleo e invenciones, así como juega Ronaldinho, tiene sus raíces en la samba, dice Branco. En nuestra cultura está también en nuestra sangre. Es algo que debemos explotar por la belleza de nuestro juego, por la belleza de nuestro estilo brasileño. El espectador de otros países le gusta esto del jogo bonito, que va emparentado con la samba, con el vivir del brasileño, que esto hace un poco más que se lo mire más al brasileño, pero Argentina tiene y ha tenido grandísimos jugadores. Estas diferencias en estilo de juego son muy notorias. Los argentinos les gusta batallar, los brasileños somos más artistas. Los dos estilos chocan, los argentinos siempre han sido muy agresivos. Los brasileños no, dice Sócrates. Los argentinos utilizan muy bien la agresividad. Los brasileños no somos así. Cuando tratamos de ser agresivos, los brasileños parecemos burros en el agua. El fútbol brasileño tiene influencia europea, pero es el sur del país. El resto es influencia africana. Todo acerca de la libertad. Es una fiesta grande. Para Argentina, su cultura es europea, más formal, más reservada. La rivalidad nace de esas diferencias. En el siglo XX, esta rivalidad no existía. Mientras Argentina tenía los mejores equipos y las grandes figuras como Di Stéfano, Brasil inició su liga profesional en 1933. En 1946 al 47, Argentina siempre dominaba. Sácalo dice, bueno, sí, hubo un tiempo que siempre nos ganaban, eran mejores que los brasileños. Ganaba, ganaba, ganaba del Brasil, era mejor que el Brasil. Eso nos hizo creer que su fútbol era superior al nuestro. En 1933 el fútbol se convirtió en profesional en Río y en Sao Paulo. Los equipos brasileños firmaron muchos jugadores argentinos, porque si ellos eran mejores, ayudarían a nuestros equipos. Dice Roberto Azaffo. Luego Brasil mejoró y grandes partidos. Fue donde también nace la rivalidad, dice Sácalo. Y ahí comenzó a ver la rivalidad, ¿no? En 1948 se construyó el Estadio Maracaná. En ese momento el estadio más grande del mundo para la Copa de 1950. Brasil jugó la final contra Uruguay. Uruguay ganó 2 a 1 y hasta el día de hoy se recuerda como una tragedia mundial. Una tragedia nacional también. Había una sensación de que no podíamos ganar nada, incluyendo el fútbol, que era lo que mejor hacíamos. Había una sensación que por cierto duró por muchos años. Todo esto por un juego de fútbol, dice Roberto Azaffo, historiador brasileño. Caminábamos por las calles con nuestras mentes vacías. Esa es la sensación que tenía el pueblo brasileño. Para 1957 Brasil había perdido 6 finales suramericanas contra Argentina. Creo que sí, que la rivalidad es mucho más fuerte para nosotros que para ellos. Pero por otro lado Brasil, con todos los equipos del mundo, con todos los países del mundo, tiene una... Positivamente tiene mucho más partidos ganados que perdidos. No con Argentina. Pero todo cambió cuando apareció un chico de 16 años, llamado Edson Arantes Donacimento Pelé. Mi debut internacional fue a los 16 años contra Argentina. Y es ahí cuando me doy cuenta de que sí tengo un lugar en este equipo. Fuimos a la Copa del Mundo del 58 y mi carrera continuó por mucho tiempo. El chico Maravilla fue la inspiración de la Copa del Mundo del 58. Anotó dos goles en la final contra Suecia, eliminando el dolor de 1950. Cuando Brasil se convirtió en campeón del mundo, bueno, dejamos atrás todo eso. Y de repente nos damos cuenta de que somos una nación poderosa, que podíamos ser ganadores. La victoria de Brasil fue una alarma. La rivalidad había iniciado entre argentinos y brasileños. Vivíamos pensando y convencidos de que éramos los mejores del mundo. Por supuesto que nunca nos habíamos medido cara a cara contra el resto del mundo. O nos habíamos medido poco, pero para nosotros éramos los mejores del mundo. Suecia del 58 nos dio un baldazo de realidad tan terrible que tardamos casi 20 años en entrar en razones. Sí, empezamos a mostrar nuestra fuerza en la Copa del Mundo. Y todo lo que había sucedido hasta 1958 fue olvidado. De repente la Copa América se convirtió en más importante para los argentinos que para nosotros. Porque era la oportunidad para ellos demostrar que eran mejores. Gracias.